Por la gente viene en alto mis puestos a luchar Hoy llevamos como el tema el deseo de ayudar A la lucha todos juntos, al llamado del deber Defendemos nuestro lema, sacrificio, valor y amlegación La sirena en su voz es evidente, nos reclama a todos valor Que en el pecho no alientan las dudas, ante el grito de ruego y jamón Cuando ya el temor ha pasado y renace la calma y la paz Vemos nosotros felices que adrenes, empeñando el esfuerzo del car